La nueva Honda XL750 Tramsal ya rueda por Canarias, para celebrar su llegada al archipiélago, la marca nipona organizó el pasado 8 de junio un exclusivo evento en el que los amantes de las dos ruedas pudieron conocer en primicia la nueva Honda XL750 Trams. Los medios especializados y clientes se dieron cita en el acogedor hotel rural Ohana en Tenerife para comprobar de cerca que este apasionante modelo está listo para ofrecer versatilidad y rendimiento en todos sus viajes. Además, los medios especializados no solo tuvieron la oportunidad de ver por primera vez esta increíble Tramsal, sino que también pudieron probarla en una ruta organizada por Honda Canarias. ¡Gracias! 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 Bueno, pues la verdad que estamos ante una de las grandes novedades de las dos ruedas en Canarias este año, la tan esperada Tramsal. Un pequeño resumen para toda la gente que nos está viendo y que quiere saber, como se suele decir, el spoiler de lo que se va a encontrar con esta super moto. Bueno, sí, la verdad que es una moto muy esperada, muy demandada y te damos tiempo esperándola. Ya la tenemos aquí y como me comentabas, el spoiler o el resumen, comentábamos en la presentación que el ADN o el origen principal de la Tramsal era una moto que fuese ligera, cómoda, fácil de viajar, con una buena autonomía. Lo tenemos aquí, lo tenemos más renovado, más ligera y fruto o producto de la tecnología actual que tenemos hoy con la electrónica, pues tenemos también un motor con unas prestaciones que se adaptan a todo tipo de terreno, en todo tipo de circunstancias, debido a los cinco modos de conducción que tenemos. Lo hablabas, control de tracción, cinco modos de conducción, tenemos un modo lluvia, un modo sport, un modo urbano, un modo personalizable y un modo tierra. Y en estos diferentes modos podemos jugar con lo que es la configuración del freno motor, el control de tracción, la intervención o no del ABS. Es decir, la potencia de la moto será la misma, los 91 caballos, pero la forma de entrega o de llegar a esos 91 caballos de potencia... Dependiendo del modo de conducción que tengas más o menos. Exacto, antiguamente teníamos una moto trail o enduro que si teníamos condiciones de barro o de lluvia, el control de creación era que tan fino eras con el gas y ahora gracias a la electrónica, al acelerador electrónico que se llama Trotter Bikewide, pues podemos tener todo ese abanico de posibilidades. Te lo preguntaba antes en la magnífica rueda de presa y la disposición que realizaron, un peso que me quedé loco cuando me dijiste, 208 kilos aproximadamente, me parece espectacular para el chasis de la moto. Y después había también dos cosas importantes que me gustaron, me gustó mucho, el tema de la horquilla Howa, que bueno, que es eso, y la amortiguación trasera que me parece también espectacular, ¿no? Sí, es una horquilla, como comentaba, Howa invertida, es lo que marca de la casa, similar a lo que montamos en otras motostries, en este caso es ajustable en precarga, hasta 15 puntos, 15 opciones diferentes, más que suficiente para... ¿Premos también comentaba? Ni sin doble disco, y bueno, la parte trasera, como es habitual también, pues el basculante es el compartido con la CRF 1100, con la Africa Twin, y con el amortiguador también ajustable en precarga, y con el sistema tradicional de Honda, el Prolink. Bueno, ya la guinda, los 10.000 de euritos del precio, que me pareció cuando lo proyectamos, sinceramente, le echaba de 12 hasta 15, me parece un precio de 10.000 aproximadamente. Es un precio correcto, un precio, luego le adquieres un pack de accesorios, maletas y demás, pues por un poco más de dinero, tiene una moto, vamos, espectacular, para todos los días, para todos los usos, para viajar, y bueno, un doble. Muchísimas gracias, mucha suerte, seguro que la van a tener, porque es un pedazo de moto, y nada, a probarlo, que se pasen por Ronda, Canarias, que tienen allí un equipo espectacular, que yo he ido por allí, te tratan súper bien. Aparcamiento, correcto, tenemos un equipo espectacular aquí en Tenerife, tanto en la cuesta como Ramón de Cajal, el Trompo, Chafira, y nada, a partir del sábado, que tendremos una ruta también, y desde el lunes ya estarán disponibles las unidades de prueba, y que invitarlo a todos que pasen por el concesionario, que con mucho gusto le atenderemos. Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes por estar aquí, gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues, una de las artífices de que tengamos esta pedazo de moto aquí en Canarias, Adriana, antes que nada, felicitar, porque es la persona que lidera, la marca líder en Canarias, y eso no es nada fácil, ¿no? Muchas gracias, sí, pero esto no sería posible sin un gran equipo detrás, un gran grupo, como lo es el grupo Domingo Alonso, es decir, son, y una marca, por supuesto, que nos respalda, ¿no? Teniendo un impresionante producto, de mucha calidad, y con una amplia variedad de modelos. El 2022, y lo que llamamos el 2023, está siendo apasionante para Onda Canarias, muchas presentaciones, hemos tenido la suerte de estar en ella, y realmente esto, sin duda alguna, está siendo un acicate muy importante, ¿no?, para todo el equipo Onda Canarias, ¿no? Sí, la verdad es que cada novedad que presentamos, nos gusta compartirla, ¿no?, con los medios, con los periodistas, con nuestros clientes, o sea, la idea es que no solamente vender, ¿no?, queremos ofrecer experiencias, queremos compartir, ¿no?, con todos nuestros clientes, y eso, ¿no?, vivirlo, no nos gusta solo ser una empresa que vende productos, ¿no?, queremos vender experiencias, que eso al final es lo que nos queda, ¿no? Adriana, me encantó tu presentación, tu exposición, y me gustó mucho cuando también hablamos de movilidad, lo que viene para las ciudades y demás, con las zonas de control cero y demás, ¿cómo la moto vuelve otra vez a recobrar esa movilidad importante, ¿no?, ese pensamiento de me quiero mover, y sobre todo ustedes con el tema de scooter, que están siendo líderes y con muchas novedades también que han llegado, ¿no? Sí, la verdad es que yo pienso que la motocicleta siempre ha sido una buena alternativa de movilidad, pero ahora más que nunca está siendo muy bien valorada, creo que la pandemia, ¿no?, dio ese empujón para decir, bueno, es el momento, y sin duda ha habido un cambio de tendencia, y prueba de ello, pues los números que presenté, ¿no?, esa evolución que ha tenido el mercado y que sigue, ¿no?, el mes pasado fue un récord de ventas, se vendieron más de mil motos en Canarias, que fue hace 15 años que no se vendían mil motos en un mes en Canarias, o sea que yo creo que es de celebrar, estamos en un mercado completamente creciente y con una tendencia, vamos, que yo creo que va a seguir, así que eso nos enorgullece muchísimo y nos da muchas ganas de trabajar. Y también hemos hablado con David Amplo de todo lo que es la moto interna y externamente, pero sinceramente mi gran sorpresa, independientemente de todo lo que es la parte técnica de la moto, ha sido el precio. ¿Cómo han hecho posible que esta moto, yo cuando la vi, cuando la destaparon, la desvelaron, digo, de 14, 15 y al final un precio de 10.000 euros, está realmente, ¿cómo se consigue eso? Mira, todos los modelos que traemos, novedades o incluso tenemos una persona exclusiva, ¿no?, estudiando el precio, el producto, la competencia, y siempre intentamos tener nuestros modelos bien posicionados en el mercado, que sea atractivo para nuestros clientes y creo que esta moto, pues sin duda, en precio, en calidad, precio, pues está muy competitiva y por eso sabemos que va a tener muy buenos resultados en el segmento Adventure. Y a lo último, sé que hay muchas actividades, muchas rutas para clientes, bueno, pues nada, invitarles a que si nos están viendo en cualquier red social, que se pasen por las magníficas instalaciones de Onda Canarias en cualquier lugar del archipiélago, que ahí la van a atender súper bien y participar en todas las actividades que tienen programadas, ¿no? Claro que sí, les invitamos, pues, a estar pendientes en nuestras redes sociales, estamos constantemente haciendo actividades, rutas, como te digo, queremos estar cada vez más cerca de nuestros clientes, ofrecerles experiencia y, bueno, hoy estamos aquí como parte de ello. Muchísimas gracias, muchas suertes, felicidades. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos al gran Daylo Sainz, que sin duda alguna, un hombre que sabe muchísimo de moto, Daylo, vas a estar aquí de monitor, ¿no?, y vas a estar con esta experiencia que se va a vivir, ¿no? Exactamente, estaremos mañana rodando, bueno, a ver el tiempo lo que nos permite, pero vamos, que creemos que sí, hemos pisado hoy alguna pista para reconocer cómo estaban, está muy bien, la verdad, y a ver qué tal mañana, pero seguro que va a ser una buena experiencia. Oye, antes hablábamos con David un poco de las características técnicas de la nueva Transal, pero tú, ¿qué destacarías con un hombre experimentado, un piloto experimentado de la moto? Mira, pues la verdad que yo estuve en Milán, en la presentación, en la feria, en noviembre, y la moto me encantó, a la vez por la ligereza que tiene y lo simple que es a la vez, ¿no? Todo el diseño, pues muy tapado, que no se ven, bueno, grandes cosas en cable, los mandos simples, la moto, la verdad, que es lo más que me gustó a mí, ¿no? Se ve una moto, pues muy manejable, mañana vamos a probarla tanto en tierra como en asfalto, y a ver qué tal, pero bueno, creemos que puede ser una super venta en Transal. Y la posibilidad de los dos tipos de carnet, que engloba tanto lo que, tanto el carnet A como, o sea, que pueden conducirla con dos tipos de... Exactamente, ¿no? Vale para el motero Nobel, en este caso, para limitarla para el A2, tiene, pues esos 90 caballos, pero se puede llevar a los 35 kilovatios, que es lo necesario para llevarla con el A2, vamos. Dailo, y la parte personal tuya, que sabemos que todavía no son los viejos guerreros, que sigues ahí intentando... Pues mira, hacemos cosas, la verdad... ¿Hay algún proyecto para este 2023 en el mundo de la competición? No, mira, poco, de aficionado, hacemos cosas de aficionado, ¿no? Las cosas que se hacen en Canarias, ahora en tierra, pues las hacemos, con la Africa Twin estamos haciendo las rutas mototran, y yo personalmente, pues estuvimos hace 3, 4 años, antes de la pandemia justo, hicimos un rally en Marruecos, nos cruzamos todo Marruecos en competición, muy bien, y luego hice un campeonato de Europa en Granada, un rally de navegación ya, con Roadbook y tal, y estamos, siempre estamos pensando en hacer cosas, ¿no? Este 2023 creemos que no, pero seguro que 2024 podemos participar en una prueba. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Mucha suerte. Gracias. Y a disfrutar de la moto, que eres un grande.